Hola a todos y a todas, mi nombre es Antonio Villanueva y soy el responsable de la educación audiovisual en la Asociación Animación Malacitana y co-firmante de esta ponencia junto con el director del CEIT Manuel Altoraguirre, Miguel Ángel Muñoz. En primer lugar, dar las gracias a la organización de este Congreso de Comunicación y Pensamiento por haber admitido nuestra ponencia y muchas gracias también a todas aquellas personas que estén viendo este vídeo o que hayan tenido la gentileza de poner su atención sobre nuestra ponencia. Miguel Ángel Muñoz nos explica el porqué de este canal educativo. Estamos realizando un proyecto que se llama School por Café, donde tratamos de empoderar a niños de un colegio de Palma Palmilla. Zona de Compensatoria para que intenten considerarse importantes en un canal educativo, en YouTube, trabajando con diferentes personalidades y diferentes realidades, haciéndole preguntas y luego viéndose con sus familias en el propio canal educativo. El School por Café se basa en tres pilares. El primero, la formación del niño. El segundo, la reinvención de la escuela de padres. Y en tercer lugar, mostrar a la comunidad educativa una visión de la realidad, que es la enseñanza en un centro educativo como es el C. Manuel Altor Aguirre, ubicado en el distrito de Palma Palmilla, un distrito que es una zona con necesidad de transformación social o una zona desfavorecida. Hasta ahora se han realizado 39 vídeos. La idea era publicar un vídeo cada martes, pero desde el confinamiento los vídeos se han espaciado en el tiempo. Como se puede ver, en los vídeos se habla desde metodología educativa a que algunos de los entrevistados nos cuenten cómo ha sido su vida o cómo ha sido su trayectoria profesional. En la actualidad tenemos casi 500 suscriptores y los vídeos van desde aproximadamente 30 minutos a casi una hora. ¿Quiénes son los que participan en estos vídeos? En primer lugar, los niños. Ellos se postulan para participar en estas entrevistas y debatir con los entrevistados, con los invitados. Hacen una lectura de su currículum y, en función de eso, presentan una batería de preguntas y, posteriormente, esos niños acuden al programa. Una idea bastante innovadora. Primero, por la participación de los propios alumnos y, segundo, porque tiene una labor, pienso que divulgativa, bastante importante. En lo de Skull Club Café aprendo cosas y, también, la gente que me ven o nos ven aprenden cosas sobre nosotros y me ha gustado mucho. Las personas que vienen aquí, sé lo que trabajan y, así, no aprendo a los trabajos que ellos hacen. En el Skull Club yo siento felicidad aprendiendo cosas de la gente y que la gente también aprenda de mí. Ver gente que nunca hubiese visto. Además, están los entrevistados. Y, finalmente, están los moderadores. Buenas tardes, Skull Club 17, Música, Educación y Música. Damos la bienvenida a Sen Sarguesián y a Sarrián, profesor de Música. Le damos la bienvenida también a nuestras alumnas. Diván, Carmen e Inés y, por supuesto, a Dani. ¿Tú te has acordado? ¿Tú te has acordado? Siempre, siempre, siempre. Y, cuando quieras, Diván. Pregunta. ¿Por qué decidiste ser profesor de Música? Pues, ha sido un tanto accidentado eso, porque yo quería ser abogado. Para no alargar mucho más esta ponencia, iremos directamente al tema de las conclusiones. Que el debate y la entrevista constituyen una herramienta de aprendizaje que contribuye a la formación integral del alumno. Asimismo, la experiencia ha fortalecido el desarrollo de determinadas competencias tanto específicas como transversales. La labor desarrollada por el colegio supone un impulso para fomentar las buenas prácticas con las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, el alumnado ha mostrado, en general, un alto grado de satisfacción con la participación en dicha experiencia. La actividad desarrollada ha constituido un verdadero elemento motivador tanto para el alumnado como para los invitados en cada sesión. En el futuro, se prevé que el siguiente paso sea que los alumnos se impliquen en la parte técnica, cámara, edición, sonido, para los que asisten a un proyecto de educación audiovisual dentro del programa de educación impulsa de la Junta de Andalucía. Bueno, sin más, me gustaría dar las gracias de nuevo al Congreso y a cualquier otra persona que esté viendo este vídeo y les invitaría a que se pasasen por este canal educativo y que nos mostrasen cualquier tipo de observación para intentar mejorarlo con el paso del tiempo. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!